Este es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, ya lo sabes, este canal no es para ti. Y hoy tengo aquí mi amigo Tom Calen, que seguro que a algunos le conocéis de haberle escuchado por las mañanas en la cadena SED en Hoy por Hoy, donde está con Toni Garrido, y que lleva años y años trabajando en España en la radio, en infinidad de distintos puestos en la radio, que es un enamorado de España, que incluso dice que son los suecos los que tienen que aprender de los españoles, y no los españoles de los suecos. Pues ya vamos a hablar más de esto, pero es correcto lo que dice. Y también es alguien que dice que España es el último país interesante de Europa, que lo diga un sueco, eso es llamativo. También podemos hablar en otro momento, pero yo pienso que es así. Por eso estoy aquí, por eso no tenéis que aguantar. Y hoy estamos para hablar con él, no de Suecia, no de España, sino de un libro interesantísimo, que tú has profundizado mucho en él, y que viene con anillo al dedo a los temas de los guiros del lobo, que es On the World, de Jack Kerouac, en el camino. Entonces, este libro ha cumplido 60 años. En este 2017 ha cumplido 60 años. Y en su momento, cuando estaba tomándome contigo unas cañas y hablando de todo esto, me decías que es un libro que te había marcado profundamente, que te inspiró en tu juventud. Y bueno, yo te estaba escuchando. Y sigue inspirando. Y sigue inspirando. Yo te estaba escuchando y decía, maldición, todo esto que me está contando tiene que ver con los argumentos de los guiros del lobo. Entonces, ¿cómo te encontraste con ese libro? ¿Cómo te encontraste con Jack Kerouac y On the World? Bueno, pues, en una forma muy on the road, sinceramente, porque hace muchos años ya estuve en Estados Unidos, haciendo realmente un tipo de aventura muy parecida. O sea, que había cruzando, comprando un coche en Nashville, Tennessee, un Chrysler, New Yorker, 1966. O sea, qué enorme. Y de muy mal estado, pero solo nos costaba 200 dólares. Y cruzando poco a poco los estados hacia California. Y, pues, parados en Santa Fe, en New Mexico, y alojados con unos hippies en una casa rural, en un cañón. Y los hippies eran, entre fumar tierra todo el día y un poco de vida social, me preguntaban, pues, oye, pues, lo muestro. Un amigo que he podido ir haciendo. Dicen, lo muestro. Es rollo Kerouac, ¿no? On the side of the world, etc., etc., etc. Pues, el día siguiente, fue a una librería muy conocida en Santa Fe, y lo compré. Lo ha perdido. Ha perdido tantos meses. Y creo que comprar otros libros cinco, seis, siete veces. Y sigo perdiendo, regalándolo, dejándolo en el hotel, perdiendo. Pero te ha acompañado siempre. Me ha acompañado, sí, desde entonces, sí. Y es un libro que para mí todavía tiene relevancia, porque yo creo que tiene claves, claves. Claves perendes, para cualquier época. Sí. ¿Qué años tenías cuando te encontraste con él? Veinte. Veinte, veinte, veinte. Y desde entonces, siempre te dio claves para avanzar. Sí, es un libro que tiene varias lecturas. Yo, de pequeño, como tú, hemos leído los clásicos, ¿no? No eran las lecturas, pero tienen más lecturas. Y una de ellas es una lectura mística, más mística que espiritual, y es lo que yo creo, y en sus propias palabras de Kearovac, es lo que él quería transmitir, que es un tipo de peregrinaje, es un camino, y no es solo un serie de aventuras, pero tiene un significado para la vida interior. Para la vida interior. En la vida interior, en una forma, puede ser algo muy alternativa o diferente de lo que se puede pensar de la espiritualidad hoy en día. Claro, y aquí esto me viene, lo que me estás comentando, me viene a la idea, que tú me comentaste también, que fíjate, el libro te lo encuentras cuando tú estás casi haciendo un libro en Estados Unidos, pero tú estabas haciendo ese viaje porque tú te habías criado en Suecia, en teoría en una Suecia de un estado del bienestar súper desarrollado, una Suecia que admira en general el sur de Europa, y tú estabas hastiado de esa Suecia, y dices que tenías dentro de ti un poco como el arquetipo del vagabundo, que desde niño decías, yo quiero ser vagabundo de mayor... Bueno, es que todo esto es cierto, Suecia entonces, todo el mundo habla muy bien de qué hoy en día y Suecia, lo que pasa es que Suecia en los años 60 era como Alemania del Este un poco más amable, y yo de pequeño me enamoré con lo exótico y con lo extraño, pues de eso había más que un poco, entonces yo tenía muy... o sea, mi hermana dice, pero tú era un disidente infantil, y esto era lo que yo quería marcharme, yo lo tenía muy claro, y bueno, poco a poco, para ir al grano un poco, empecé a viajar, pero también es cierto, soy en una isla de pescadores marineros, que ya la actitud hacia viajar, venía de nuestros supuestamente antepasados los vikingos, que también venían de esas islas también, el último refugio de los vikingos en esta zona, eran esas islas, esto por un lado, pero también tenía una mujer que marcó mucho la vida, y era mi abuela Tecla. Tu abuela Tecla, sí. Y mi abuela Tecla, entonces, Suecia, había vagabundos, y eran personajes un poco la margen, obviamente, gente que vivía en una forma, vendiendo cuerdas, zapatos, navajas para feta, andando por las carreteras. Y cuando fuimos a ver a Tecla, a menudo se podía ver un vagabundo o dos, así, y yo decía, ay, qué bonito, y yo decía, con eso es mayor, vagabundo. Y mi padre no decía nada, ah, qué bien hijo, o sea, no, tiene que estudiar, tiene que trabajar, no, no, qué bien, qué bien, le digo, bueno, pues entonces, y también viene de Tecla, porque Tecla tenía muchísimos, era una mujer extraordinaria, era una mujer fuerte y pragmática por un lado, por otro lado, mística, muy creyente, muy creyente, ella venía, no de las islas, pero el interior, o sea, el interior, de los grandes bosques, entonces era una mujer bikinia, muy de la naturaleza, de la mística de la naturaleza. Todo esto, y era una mujer, repito, fuerte, mucho más fuerte que el abuelo, y también ella tiene un cariño especial, claro, para la mujer. Ella también, o sea, que venía del linaje, ¿no? Venía del linaje y me inspiraba porque ella cada navidad, la cena de navidad, invitó a todos los vagabundos del distrito, a comer con la familia, y mi madre y sus hermanas estaban un poco, ay, qué buen hermano, hermano, chico, bueno, no, 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 tiene que sentarse aquí, porque somos buenos cristianos y tienen que compartir esta gran fiesta de nuestro señor, y se venieron, y tenía siempre un pequeño detalle de regalo para cada vagabundo. Y esto me encantó mi hermano, esto lo he olvidado yo, pero mi hermano me lo contó, por eso, que cuando murió, en el entierro, venía varios de esos vagabundos, al entierro de la abuela, con el mismo bufanda que le regalaban los navidades hace tantos años. Así, algo allí, y de esa, ese interno familiar... Pero claro, todo esto coincide con la idea que se recoge, yo creo, en The Road, de que la vida vagabunda, que es la que hace Jack Kerouac en la novela, y la que tú pruebas cuando tienes 20 años cruzando Estados Unidos, y la has probado, lo sé, en otras ocasiones, es una vida de búsqueda espiritual. Y sí, yo creo que en el fondo, este tipo de viajes, es cuando te dice lo que es el camino que vale, es el viaje, no llegar a un destino. Y esto es lo que tú puedes aprender, y es mucho más, obviamente Jack Kerouac, los críticos entonces, impresaban mucho más las chicas, las borracheras, las drogas, y había esto. Pero él mismo siempre quería hablar de esto, él decía incluso, yo soy un místico católico. Él lo decía así mismo, yo soy un místico católico. Ese es el trasfondo que hay más allá de las borracheras, las drogas y el sexo que hay en el relato. Obviamente, un místico católico un poco diferente de esa pátula, pero... Bueno, sí, es del siglo XXI. Y un poco despistado, se puede decir, ¿no? Sí, pero es un buscador. Yo tengo que anotar que... Claro, que... Tengo que anotar que tú me decías que Jack Kerouac, y en su vida dando tumbos, en On the Road, él es un buscador, él está buscando, aunque no termine de encontrar, él está buscando vivir de verdad. Que es una cosa que tú echabas de menos en Suecia, que sigues echando de menos en los tiempos que corren. Sí. Y que una de las claves que hay en el camino... Y esto es el clave de este libro. No es, quizás no es gravitatura. Mucha gente dice que como novela no está muy bien. Vale, pero es un libro que inspira. Es un libro que cambia vida. Bob Dylan lo dice, On the Road cambió mi vida. Como cambió la vida, todo es gran libro. No digo todo. Pero sí es un libro que ha, si no cambiado, transformado. Y te ha dado, abierto la puerta. No tiene que vivir una vida de segunda mano. No tiene que vivir como un burgués. No tiene que simplemente vivir una vida indicado por otros. Organizado por otros. Que es realmente... Vivir de verdad, hacer tu camino. Vivir intensamente, vivir intensamente y vivir de verdad. Como ya estamos aquí en nuestra vida. La importancia es cómo se vive. Vivirlo bien y no tener miedo ante la vida. Claro, es que en el audio del logo, vemos que esta idea que estás trasladando es muy afín. Porque un rango fundamental de los tiempos que corren y que a mí me parece una de las neulas de nuestra época, es que creo que no se vive de verdad. Que precisamente se vive una vida de segunda mano, de prestado, que te viene ya hecha. Mientras que en ese libro, Under Road, se te dedica el vivir de verdad a un riesgo de equivocarte y ir dando tumbos. Al final de todo, hace un poco el vagabundo. Sí, el vagabundo, una vida nómada. Mira, Kerrack, mucha gente piensa que... Bueno, Kerrack era... Él se declaró también budista. Y inspiraba, es cierto, Kerrack inspiraba el movimiento hippie. Él, por el otro lado, no tenía una buena relación con ellos. No, porque es verdad que él... Yo creo que como persona, Kerrack era un poco lamentable. Como persona. Lo que no es interesante es quién era Kerrack. Es más bien quién quería ser. Él era un poco cárter. Pero quería ser un buscador de algo trascendente. No, un buscador era. Pero por fin, mucho bohemio, mucha aventura. Pero vivió en la casa de su madre. Es que... Hombre, Jack, venga. Pero bueno, cada uno... Yo creo que es un punto muy típico de Estados Unidos. En estos tiempos. Primero, clase obrera. Entonces había cultura de clase obrera todavía en Europa y Estados Unidos. No como ahora. Estamos todos pobres, pero no tenemos comunidad ahora. También inmigrantes. Eran Kerrack, Jean-Louis de Kerrack. Es que venía de Francia. Es muy consciente de sus raíces europeos. Y el misticismo, entonces, que él llevaba de una familia obrera católica, era una iglesia muy diferente que la iglesia hoy en día. No, no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces era profundamente mística. Con el incenso y la maravillosa bella misa en latín que han echado, que me parece terrible, que... Algo así. Todo realmente lo que es misticismo lo han quitado de la iglesia católica, que me parece absurdo. Pero bueno. Y también no olvidamos que había también el espíritu americano que ya después de la conquista del oeste no sabía qué hacer. ¿No? Ya hemos llegado allí. Ya ha llegado a California. Ya ha llegado a California. Los indios están muertos en las selvas. ¿Qué hacemos ahora? Nos sentamos y vivimos en los... No. Y entonces este espíritu que no sabía dónde ir, yo que es mi teoría, que de una forma u otra era una extensión, una continuación del espíritu pioniero. Americano. Americano. Que fue en parte, no el parte de avaricio. Sí, de aventura. No, no. Este era más espíritu inquietante y... Yo bailé un poco un paralelismo con Jack London, que sé que también te gusta Jack London. Clubs de jazz eran de negros para negros. Hoy en día, el artista es negro y el de público es un... es un blanco de... De media, claro, claro. Y también los restaurantes, los barrios chinos, eran chinos, chinos. Si tú fue a comer un chino era porque... Sí, a él le gustaba lo exótico de una cosa así un poco lumpe. Él no quería cambiar los Estados Unidos. La gente piensa que era como un... tiene una ideología de izquierda. No, realmente no. Era un... tenía como un... un instinto anárquico, eso sí, pero nunca cometía una ideología. Él siempre quería... él quería celebrar Estados Unidos. Vivir intensamente los Estados Unidos. Vivir intensamente su tierra, su... Su tierra, su... Y entonces Estados Unidos, como tú bien dices, era muy diferente de hoy en día también, porque poco a poco hemos llegado a un punto de una sociedad totalmente consumista, muy conformista. Siempre lo ha sido, pero ahora más que... Sí, muy materialista. O sea, bueno, como está en realidad occidente. Esto es el... La materialización de ropa también, ¿no? Vivimos de segunda mano. Vivimos de segunda mano. Todos los males de Estados Unidos y... Y pensando que son los tan guays y tan... tan pichis. Bueno, pero entonces nos quedaríamos con esa idea de místico, católico, con una vida personal un poco calamitosa, pero con la intención de ser un buscador que quiere vivir de verdad. Sí. Y a partir de ahí se construye un discurso interesante y una personalidad interesante que a día de hoy se echa de menos. Es correcto. Y un libro que yo creo que es lecturo obligatorio. Luego cada uno saca sus conclusiones de esto. Jack Kerrack hizo... Si cayó uno en una trampa. Y ese es el problema de vivir intensamente. Te pueden quedar los excesos. Ya, cayó uno en sí. Y el tema de drogas... Y todo lo que hemos intentado vivir intensamente hemos caído en esta trampa. Yo también. He salido de ello. Pero ese es el problema tanto William Burress, otro, ni el caso del compañero. El problema fue alcohólico. Sí. Aunque no tenía ningún problema más hondo, yo creo. No, pero existe eso. Hay que estar muy consciente que vivir intensamente no significa... Bueno, era William Blake que decía, ¿no? Que el camino de los excesos te lleva al palacio de la sabiduría. Bueno... Hombre, yo no he llegado a ningún palacio de sabiduría. Como mucho en una chabola de un estupidez menor, quizás. Vamos así. Pero es otra vez el camino. En el camino. En el camino. Ahí está la dama. Ahí tú puedes encontrar una vida que es tuya. Una vida vivida bien y no automática. No es una vida. No es una vida de robot. Hoy en día tenemos que estar conscientes que hay tantos impulsos en la sociedad que nos quieren convertir. No son esclavos, pero robots. Y otro libro de 57. Aquí lo cerramos. El de Colin Wilson que habla del outsider. La literatura pensamiento de este hombre también publicado. Repito, en casi mismo tiempo. El problema es que todos tenemos un robot dentro que siempre quiere comernos. Es una lucha contra una vida automática y formular y estereotipada. Como tú hablas también antes de matar al monstruo del dragón que íbamos tanto, también hay que matar hoy en día el robot. Que puede ser igual de difícil para vivir plenamente y encontrar verdades absolutas. Porque existen todavía. Bueno, pues yo creo que casi me quedo con esa idea final, verdades absolutas. Que se cuentan en el camino. Vamos al camino. Bueno tío, pues fuerza y honor y espero volver a verte por aquí. Gracias.